... ... ... ... ... ... ... ... ... Haces con la guarrilla de tu vecina que yo te cojo, te he hecho tres fotos y a ti te busco una ruina. Resolvemos los casos de los famosos, los que piden la paz en los trabajos y a los morosos. Toda la noche y el día por la ciudad, recorriendo tus calles sin descansar. Estamos atentos siempre tras la pista, por tu buena gente está sentida. Si la noche es fría y está tranquilita, en el coche es mejor una cabezarita. Y cuando no te lo pere y yo te diga fragante, no trates de darme coba y tampoco sobornarme. Yo cumplo con mi trabajo, no me compran los dineros. Y con este rollo de la crisis, por todos lados aparece el ratero. Estamos saturados de trabajo, todo gracias a don Zapatero. Y ahora como ya vive, investigamos la calle, preguntamos por su fiesta, ¿qué es eso de Guirigay? Con tanta gente en su calle, la pista llevo perdida. Por mucho que me despiste, es un buen consejo yo te daría. Ten cuidadito mañana cuando tú quedes con la querida. Ten cuidadito mañana cuando tú quedes con la querida. Ten cuidadito mañana cuando tú quedes con la querida. Ten cuidadito mañana cuando tú quedes con la querida. Ten cuidadito mañana cuando tú quedes con la querida. Gracias. Ya estamos a 10 de febrero, por fin llegó el gran día, tenemos que actuar. Después de un año esperando y cuatro meses de ensayo, te venimos a cantar. Somos un grupo de amigos, hijos del pueblo vecino, que tienen como objetivo el poderte enamorar. Ya pasaron, aquellos días pasaron, calla arriba, calla abajo, todos buscando un local. Tantas noches, te ven los niños dormidos y bronca con la parienta por culpa del carnaval. Pero los problemas no nos quitan la ilusión de cantarle a Cádiz y entregando el corazón. Porque al ritmo de tres por cuatro, junto a la caja y el bombo, la pena suena mejor a situarnos. Y yo prestar atención, que vamos a situarnos, que ya el teatro se cayó, y nos están presentando. Se levantan las cortinas y no paro de temblar, el sueño de doce amigos se está haciendo realidad. Que es el de cantar la caja y cada año por febrero. Y si luego al terminar, no despiden con aplauso, será más fuerte el abrazo, más puro y verdadero. ¡Fuerte grupo de Chirigoteros! 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 ¡Vámonos, chavales! Y como cada mañana me paro a saludar A ese mendigo sin tercio que bajo la casa puerta siempre se suele acotar Le bajo ropa de abrigo porque en invierno hace frío Y él ya no es un chiquillo que al pobre tiene una edad Y me cuenta, todos los días me cuenta los detalles de su vida Cuando solo era un chaval Me recuerda los tesoros que tenemos Y como tontos ilusos no sabemos apreciar Cuenta que de joven él vivía como un señor Porque el dinero a él nunca le faltó Cuenta que todo lo desrociaba en fiestas fuera de casa Y no se llena de ardor No le faltaba Lo que pudiera comprar a su lado no faltaba Y jugando a ser Dios Su futuro arruinaba Pero lo que nunca tuvo ni en su vida consiguió El amor de una familia Ni recibir el calor De unos hijos que te esperen cada día en la venta Le faltó la compasión De un cariño verdadero Le faltaron esas cosas que casi todos tenemos Y él no pudo comprar con dinero ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 de tu identidad, ni siquiera tu parienta, nada tienes que contar, porque a toda esa gente que llegamos a putear, se mueren por encontrarnos y darnos una traganza, para poder investigar, un caso muy importante resolvimos en Marbella, los ríos de un alcalde y una famosa tonadillera, el alcalde en pocos días su familia abandonaba, y bolsitas de basura los billetes amontonaban, ay Julián, que pena me da de ti, los kilos que tu has perdido los ha cogido el paquitín, un boom que te quema, un boom no juegue con fuego, que no se te olvide y un momento que tengo calado, que estamos siguiendo, cuando tu estés chateando en internet, y engañando a tu mujer, quedas con una rubia, le pagas un hotel, pa' que no te puedan ver, subo a las habitaciones, con un travesti te piden, un boom que te quema, un boom que te quema, un boom aunque sea discreto, no me da coma, que recuerdo en el tanque de picha, una gente secreto, que pim pam pum de chocolate, no vean como yo me estoy poniendo, escondido voy, escondido vengo, y a los chavales, yo voy siguiendo con el humo del cigarrito, el color con que yo me estoy poniendo, siguiendo a un chaval que parece arroyado, y que tenía los ojos colorados, de pronto yo me vi en la plaza de atrás, rodeado de humo y medio colocado, que pim pam pum del chocolate, que no techo me estaba poniendo, se me perdieron todas las vidas del chavalito que estaba siguiendo, y con mi pedazo de morazo me di una vuelta por la plazoleta, para decirme ligado una piba más guapa, más fea que fuera discreta, desde que me quitaron el club hace más de tres años no veo una neta, y tengo el miembro marcado como el mango de una racata, y me la vio, yo presumía de inteligencia, y me la vio solita en esa plazoleta, y me engañó, yo no me di ni cuenta, yo me veía soltero, fue cuando yo conocía esa rubia cañón, una mujer como Dios manda y me impactó, me parecía perfecta, su mirada, su pelo, su cara, me enamoró. Pronto llegó la pasión, corriendo le metí yo mano, me di un bajo, allí no había un conejo, había un morcón, medio hasta calofrío, al ver que era un tío, hasta el culo se descoló. Ella era Ramón, no se llamaba Eva María, era Ramón, no trabajaba de zapata, él era pintón, y de broche a gorda. Fuimos un día a investigar un crimen cubo en el sino, un crimen cubo en el sino, me puse a interrogar a tu arcabia detetido, señor allí encerrado, en busca del asesino. Con los hilos nerviositos corriendo pa' todos los lados, y yo despistado perdido, me coge uno y me dice, muy arterado y encendido. No te quiero presionar, a ver si también da primo, a ver si también da primo, la toma declaración, se dio siete veces al mismo. En el sol. Con el sol. En el sol. Seguimos con nota casao por la fura de la playa. Un gordo me sorprendió medio del nudo y en tanga. Tenía cerca dos metros puños pero en la parda. No sabía yo si era un gachón o era un oso panda Me pegó tres empujones, me quitó la gabarrina No pude escapar, ya lo tenía encima Déjame por Dios, déjame este herito como estoy Ese tío lo conozco yo Lo miré a la cara y era el rajolín Yo soy de Zapatero, mamón Yo soy de Zapatero, mamón Que ha recortado el paro, que ha aumentado la corrupción Yo soy de Zapatero, mamón Yo soy de Zapatero, mamón Que con tanto ratero, aquí solo trabajo yo Y tras la pista con toda precaución Siempre en silencio y sin llamar la atención Vamos el bando persiguiendo al truán Que solo busca confundirte y engañarte Todos los sentidos tenemos preparados Que no nos coja ninguno despichado Que no se note que entre grisa y serpentina Las pistas que todos seguíamos Que no se han trabado Que no se han trabado Que no se han trabado Y caminando por tu calle nos contaría tu alegría Junto a un viento de levante, hoy llegamos a descubrir que hasta son de plata fina Las olitas que descansan cada noche en tu bahía Todos los sentidos tenemos preparados, que no nos coja ninguno despitao Que no se note que entre brisa y serpentina la mitad que no seríamos El claviao, el grupo de agentes secretos, Cádiz no quiere fallar Repasaremos el informe por lo que pueda faltar Porque tenemos entre manos el caso más importante que se pueda investigar Cádiz su carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!